¡Bienvenidos una vez más a Ni Solo Ni Acompañado! Y vamos a ir directo al grano, como decimos, de una banda que se llama El Cuarto Suda. En esta canción Signos, mira, está grabado por el celular de un fan y realmente vamos a ir buscando diferentes grabaciones, unas en estudio, unas en televisión, pero esto que está grabando con el celular de un fan, de alguien que estaba en el público. Yo dije, si se escucha así de bien el tono de voz, la guitarra y todos los instrumentos, yo dije, bueno, tengo que ver otros videos. Y ahí fui poco a poco indagando sobre esta banda. Su principal integrante en guitarra y voz es Brian Toletti. Junto con Gabriel Mucio, que es el percusionista de esta banda, Gabriel fue como el fundador y luego, bueno, se integraron los demás músicos. Navegando a Paul Waltz en el bajo y también haciendo unos maravillosos coros. Desde el 2017 están activos y esperemos que hagan diferentes recorridos por toda Latinoamérica, inclusive llegan aquí a Europa, a España, a mostrar esa música de Soda Stereo. Este es el momento donde yo quiero colocar más segundos de las canciones. Pero no, el puto copyright. No puedes poner tres, cuatro segundos. La concha de tu madre. Yo quiero hacer algo un poco mejor, porque no todo el mundo conoce las canciones, no todo el mundo puede apreciar la voz o los instrumentos. No, tenemos que utilizar tan poquito. F***ing YouTube. Obviamente ellos usan el look un poco como el Soda Stereo en los noventas. Estaban ahí como un peces de cápsula, aunque también hacen versiones posteriores a la década de los noventas, del dos mil. Hacen otras versiones, inclusive de Soda Stereo como solista. No todo era nada, era nada el principio. El guitarrista cuida muy bien los tonos de la guitarra, canción por canción. Él no es Angus John, que comienza, ¿cómo se llama? ACDC comienza la guitarra desde la primera canción hasta la última, y la guitarra suena exactamente igual. O sea, no hay un cambio, no hay un tono. Pero las canciones Soda Stereo, que nosotros no las conocemos de memoria, una por una, sabemos que cada canción tiene un tono específico. O sea, Gustavo era muy perfeccionista en el sentido... Al ritmo de la canción americana no se podría parecer en nada al de música ligera y así. Y las distintas canciones. Entonces el guitarrista aquí cuida muy bien, sobre todo, la guitarra como tal, como el instrumento, y sobre todo los tonos y los efectos que usaba Gustavo Zanatti. Gustavo Zanatti está enfocado en ser una copia o una imitación como la gente que hace Delvis, que se viste como Delvis, habla como Delvis, mira como Delvis, ¿no? Él tiene su, obviamente, como una representación de Zerati, pero mantiene también su personalidad. Y, pero al momento del en vivo, al momento de tocar, yo, tú cierras los ojos y tú dices, wow, realmente suenan a Argentina, suenan a Soda Stereo. Aquí en esta canción hace una representación del cover que hizo su Stereo en el on-plot y performoso en la canción Genesis, donde ahí sí el hombre, el solo, no lo copió exactamente como el de Zerati, sino que él le puso su propio, propia fuerza. En este cover de Música Ligera, realmente me gustó la batería. Por lo menos a mí, yo digo que vengo más de la escuela del heavy metal, del hard rock, obviamente me gustó más, ¿cómo que se llama? La pegada fuerte en los tom de la batería. Y aquí en esta, realmente el baterista hace un juego muy, muy, muy bien y le pone un poquito más de peso, un poquito, porque si le da más duro, cambia el tono de la canción. Pero realmente me encanta, me encanta como tocan... De Música Ligera. Ojo, no dejemos atrás al bajista. El bajista realmente hace un trabajo súper, súper excepcional, porque si algo que hace el sonido de Soda fue en toda la puerta que hizo Zeta Vocio. Zeta Vocio fue prácticamente de inicio a final con Soda Stereo, el único, no hubo cambios en la alineación. Y realmente el bajista que tiene el cuarto Soda da ese tono. No usa el mismo bajo, pero usa, como el que usa Zeta, pero le pone cañón a las teclas, a las teclas no, a las cuerdas del bajo. Es decir, siempre seremos en cuarta Soda. Y bueno, voy a dejar aquí al final en la descripción las redes sociales de ellos. Búsquenlo en Facebook como El Cuarto Soda y en su página también de YouTube como El Cuarto Soda. Y disfruten su música. Espero que coloquen mejores, un poco mejor calidad solamente para ellos, obviamente. Y que puedan venir para acá como embajadores de Argentina, como embajadores de Soda Stereo, de rock latinoamericano, y disfrutar realmente esas canciones al, ¿cómo se llama? No a copia del carbón, pero sí lo mejor interpretada posible. No son una copia, no son un fake, no son una parodia. Simplemente es rock argentino muy bien hecho. Se les quiere grande. Nos vemos próximamente en otro Ni Solo Ni Acompañado. Gracias. Gracias. Gracias.